Ahora sí, ahora sí estamos adentro, todos bien, viendo escenas número 18, una vez más Amigo, te has equivocado, estamos en departamentos número 18, amigo, ya extrañas a Alex, ya quieres volver a transmitir un programa Sí, cierto, hace escenas, perdón, perdón gente, no hace escenas, evidentemente, evidentemente no hace escenas Aquí no hay músicos talentosos hablando con ustedes Exactamente, aquí no hay, pero estamos nosotros dos, un par de pobres diablos Un par de teleles que intentan hablar, ¿no? De música y de películas, sí, sí Toda la cultura pop audiovisual, intentamos traerles cada semana Y pues nada, este, ¿cómo estás güey? Muy bien, muy bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te he tratado este fin de semana? ¿Qué de nuevo? Pues aparte de las lluvias, aparte de las lluvias y el smog, creo que estuvo bueno el fin de semana El viernes, o sea, hablando de viernes para la música Para la pantalla, la neta es que, tú sabes, ustedes saben que soy malo Soy malo para seguir series así, digo, las veo, pero no soy como el primero en verlas Entonces, ¿qué te digo güey? Pues sí ¿Tú qué tal? Yo, muy bien, muy descansado Muy descansado, muy contento Este, buena vibra, güey, la vida es bella, no sé, todas esas cosas Fin de semana relajado, sí, 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 pura felicidad Esta cara, güey, de emoción y felicidad Así, al público, a nuestras cinco personas que nos están viendo Estamos muy contentos porque empezó la semana con todo, ¿no? Con toda la buena vibra del mundo Antes que sí, antes que sí había ido cosas buenas Y creo que lo que más salta el día de hoy, como en general Sería el estreno de Spider-Man Homecoming Sí El Spider-Man o el Hombre Araña, el regreso a casa Creo que fue lo que más, pues, acudió, ¿no? De alguna forma, es lo que mucha gente ve Te gustan o no los cómics y todo eso Es algo que la gente estaba esperando de alguna forma ¿Tú qué crees? Pues, sí, o sea, gente Digamos que las personas que les gusta ir al cine O sea, cine comercial, Cinépolis Cinemex, sí es una película que esperaban, ¿no? Si eso es el gran estreno del verano, tal vez Yo creo que sí Si no es que, o sea, porque no se me ocurre alguna otra Que fuera así como Bueno, tal vez esta Mujer Maravilla Que tuviera como tanta antelación, ¿no? Pero de ahí afuera lo que viene, pues, no me parece que vaya a ser tan guau ¿No? Transformers Pero, pues, ya hay versiones tan malas que hemos visto Que, pues, ya no creo que haya mucha gente que la quiera ver Pues yo creo que la gente que va con niños, sí Y la gente que le gustan los efectos especiales a lo pendejo, pues, también, ¿no? O sea, vamos, se vale ir a divertirte y pasar un rato bien Sin preocuparte por la historia Creo que... Yo creo que eso es lo que va a pasar ¿Qué se vale? Mi villano favorito 3 Pero se estrenó el fin pasado, ¿no? No recuerdo, pero está... Según yo estaba compitiendo un poco con Homecoming No, tienes razón, se estrenó antes, una semana antes Pero ahí sigue en cartelera Pues sí, ya estaba durando un ratote Yo creo que la nueva es... Es Spider-Man Que, por cierto, tú fuiste a ver Yo me fui a ver Tuve la... ¿Qué nos puedes platicar de ella? Sin spoilers Este... Ya sabemos de tu amargura crónica, pero... O sea, como que yo no puedo espolear nada Si este muchacho, el actor Que hace Spider-Man, se encarga de espolear todo, ¿no? Entonces, ¿qué importa lo que yo diga, güey? Nah, pero no dio avances de nada así significativo, ¿no? Y aparte hay mucha gente que no sigue las noticias Como tú y yo, entonces... A lo mejor no se han enterado Pues sí, tienes razón Pues... Yo diría que... Miércoles dos por uno Ajá O... Domingo, si no tienes nada que hacer ¿De plano? Para mi gusto, sí Está... En una generalidad de... De... Manufactura Fotografía Actuación Efectos ¿Qué le das? Es... Es una película entretenida Este... Pues sí, o sea, la crítica dice que es la mejor de todas las Spider-Man Definitivamente sí lo es Eh... Es una... Sí, pues sí, la verdad es que sí Sí es el... El chavito sí se rifa Sí es un Spider-Man más apegado Más que Spider-Man 1 y 2 de... De... De Tommy Maguire Con Tommy Maguire Es que... Este está más apegado al cómic O sea... No soy muy conocedor del cómic Pero al menos me parece que el... El tono que tenía... Que tenía Peter Parker Aquí es mucho más... Como cool, digamos, ¿no? Es un vato... O sea, sí es un geek Pero cuando es Spider-Man Pues sí O sea, se ve perfectamente este... Este personaje Ajá, el Spider-Man que convive con Deadpool, ¿no? Como ese tipo de Spider-Man es Entonces, pues está entretenido Es más chistoso Es como más... Te envuelve más que un Spider-Man Concienzudo de sí mismo, ¿no? De que se murió su tío Aparte lo padre es eso Que... Pues ya... O sea... Se brincan lo que ya sabemos todos Sí, absolutamente toda la historia Y pues te vas directo a... A este... Pues el traje que le hace de Tony Stark, ¿no? Ajá Al que pudimos ver los que vieron la película de este... Civil War Civil War Pues ese traje, ¿no? ¿Qué tal Zendaya como... No sé si... Digo, se llama Michelle o algo así, ¿no? Zendaya La chica, la noviecita No recuerdo cómo se llama la chica La actriz Se llama Michelle Y el personaje y la actriz La actriz se llama Zendaya Pero creo que no se llama Mary Jane Parker Se llama de otra forma Creo que Michelle Sí, tiene otro nombre Ajá Aquí... Pues... O sea... Juegan un poquito con el personaje de la chica Que... Está... Está entretenido Este... Por ahí sale también este vato El Kiso Birdman Que es también Beetlejuice ¿Cómo se llama? Sí, Michael Keaton Michael Keaton Este... Lo hace muy bien Sí, debe ser, digo No ganó... No ganó con Iñarritu en... En... Birdman Por... Cagada, güey Pero... Pero sí es... Muy buen actor, güey Sí, este... Pues... Sí está entretenida Eh... El... Como que... ¿Cómo se llaman estos? Los cortitos que te ponen al final de la película ¿Las escenas poscreditos? Ajá La escena poscredito La última, última, última ¿Cuántas son? Dos Ok La última última Pero la última, última, última Está cagada Sí... O sea, sí, 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 sí te... Sí dices Ja, ja, qué putos ¿No? Sí se la mamaron No, no, o sea, no suman absolutamente nada a la historia Solo es un gag que está muy chistoso O sea, que sí vale la pena esperarte hasta el final Solo para reírte de un chiste muy tonto De plano, sí, bueno Pero, pero está... Bueno, pero... No manches, no podemos resumirnos a que... A la escena poscreditos, ¿no? Que no manchino la película Aviéntate... Aviéntate dos horas de película por la escena poscredito O busca en internet No, tampoco Pero, este... Pues, o sea, si te gustan las historias de... De adolescentes O sea, como estas... Estas películas... O sea, teens, ¿no? Digamos como... Como... Mean Girls Algo así, haz de cuenta Como en ese tono Y te gustan los superhéroes Vale la pena ver... O como Superbad y Proyecto X No, 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 no A ese nivel no llega No es este rauchi, güey No es humor así... Ok Acá, más escatológico Es humor de adolescentes, güey Y problemas de adolescentes, ¿no? Que me gusta la morra No me pela La voy a impresionar Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí el vato, pues, es superinteligente, güey Y que, pues, el pedo de Soy superinteligente Pero también tengo que ser Spiderman Está... Está entretenida O sea, sí, sí, está entretenida Pero no... O sea, si te llevan a verla No hay pedo Si vas en un miércoles No hay pedo Si vas un domingo Que no tienes nada que hacer No hay pedo Este... Pero viernes o sábado En la tarde Como que creo que podrías encontrar Algo mejor que hacer Yo... Yo tengo... Estuve leyendo En varios lugares Pues ya sabes Empieza la nueva Spiderman Un tercer Spiderman Y pues es inevitable Que los medios Hagan un... Un top De las mejores Spiderman Que ha habido, ¿no? Todos coinciden En que Andrew Garfield Ha sido el peor Y no solo por Andrew Garfield, ¿no? Sino por... Yo creo que el director Y todo lo que está alrededor de esto Pero coinciden con eso Y... Y ponen como en tercer lugar La mayoría Tercer, cuarto lugar Segundo lugar Homecoming Como que los especialistas En este pedo Dicen que... Que Spiderman 2 Con Tobey Maguire Es la mejor Lo cual yo estoy También de acuerdo Creo que... Creo que Tobey Maguire Es el... Es el güey Que sí se ve flacucho Alto Geek Nerdón Entre geek y nerd Que es ambas cosas El Spiderman Es más geek que nerd Pero... Pero sí se ve ahí Y... Estaba leyendo Que también gente Se quejaba un poco De Flash De... Bueno, de su amigo Flash El... Que es... Ah, ya Entonces... Ajá No sé, no sé Pero... O sea... Gente que le gustan Los cómics, ¿no? Que se quejaba un poco De cómo lo estaban presentando Eh... Pero... En general Es una película Entretenida Es... Pues sí Es bastante detenida Eh... Sí... Interactúa mucho Tony Stark Sí... Sí... Es muy... Pues sí es como El chavito de Tony Stark O sea... O sea... Pero sí sale O sea... Sí te vas a... Los que están buscando Ver un crossover De personajes Sí lo van a tener Ajá Podría ser Iron Man 3.5 Güey O sea... Bueno, pues Capitán América Civil War Pues fue más bien Un Avengers, ¿no? Ajá Pues sí Entonces... Oye... Marisa Mamita Tomei Pues sale muy poco Pero... Pero pues... O sea, también no tiene No puede tener un papel tan protagónico Si solo es la tía, güey Pero sí, güey O sea, está impresionante Esa señora Cómo se conserva Muy guapa Y pues... Es increíble Que nuestra reseña Se limite a Marisa Tomei No, no es cierto Pues tú la sacaste Sí, sí me encanta Así como tú la sacaste Pero... Pero pues digo También es buena actriz O sea, ganó un Oscar Por el... Este... El tío Vinny Si no me equivoco, ¿no? No, no recuerdo Este... Sí, sí, sí Sí, por esa película El tío podría ver muchas veces De luchador, güey Sin parar Mala actriz no es No, claro que no Mala actriz no es Y aquí pues lo hace bien O sea, pues de tía De tía joven Que sabe que está guapa Entonces está bien Ah, sí? O sea, es una tía Que sabe lo que trae? Pues... Sí, pues tampoco está ciega, güey O sea... No, veamos Pero luego hay tías Que pues ya sabes Que se hacen medio Las locas Y ya sabes No, esta no Esta en el papel O sea, en la película Lo sabe Esta se sabe Se sabe atractiva Eso O sea, no anda No anda exudando Todo eso Pero se sabe atractiva Eso está muy bien Entonces Tú la recomendarías Como algo casual Algo Exacto O sea Si no han visto Las hijas de abril Pues mejor vean Las hijas de abril Y después Lo que sea Son públicos diferentes, güey Obvio, pero Vamos, tú y yo Podemos ver ambas Me imagino que hay mucha gente Allá afuera que ver a ambas Y que Tú preferirías ver Las hijas de abril Que Spiderman Yo sí Pero pensando como gente Que va al cine Más comercial Pues sí Diría Primero vean Spiderman Después vean las hijas de abril Porque sí Las hijas de abril No es como para Para cualquiera Si hay escenitas Fuertes Que Sí Ah bueno, sí La problemática es Que se incomodan Es como de Se puede incomodar a las personas Se va a escandalizar la tía Exacto Exacto Entonces Mejor Que vea primero Spiderman Y después que vea las hijas de abril No, incluso una chica De veintitantos Treinta y tantos Creo que sí Le molestaría O le incomodaría Ver las hijas de abril Sí, no Vamos Yo he visto gente Que No es que Le moleste Exacto No es que No es que les moleste Sino como que Sí es un tema Que Que no acostumbran Pues no tanto Que no estés acostumbrado Pero que sí Les causa como Güey, no mames Es como si Como el insulto argentino De Oye, que tu papá Son hermanos De que Están idiotas ¿No? Cosas de ese tipo O sea, va por ahí Güey Sí, sí Entonces Es un poco polémica Más bien Sí, yo por eso digo O sea, si es O sea, si la ponemos así Mejor ve primero Spiderman Después ve a las hijas de abril Si quieres algo Diferente Este Y una buena historia Que te va a costar trabajo ver Ve a las hijas de abril Sí Sí te va a costar trabajo ver Y Pero los chingones Que te va a dejar Con un tema Para discutir Saliendo Así inmediatamente Saliendo del cine Sí, sí, sí Si vas acompañado Vas a A tener mucho de que hablar Pero antes de continuar Juan Cristian Dígame Pues ni nos presentamos Maestro Nada más empezamos Como se nos cayó El primer stream Tú solito dijiste Vámonos Güey Así Así como va Al clavado A la chingada Pero bueno El chiste es que Estamos en este momento En Facebook Live Facebook Live Esto es en Facebook diagonal Facebook.com Diagonal Gástrico Como lo están viendo En pantalla en este momento Y ahí pueden comunicarse Ahorita mismo Ahí estamos en vivo Como Lo están haciendo Ahorita les digo No me encuentro No me encuentro Pero ahorita les digo Ahí hay algunos likes Hay algunas personas Viendo Pueden entrar ahí Pueden comunicarse Ahí en los mensajes Si no puede ser Por Twitter En Arroba El gástrico Ahí se comunican También Vamos a tratar De verlo todo Y este maestrín Que está aquí A full de pantalla Es Juan Cristian Arroba Alfaro de la luz En Twitter Y en todas Sus redes sociales Y yo Mero Que soy Arroba Ay Arroba Arroga Laner En Twitter Comuníquense Si quieren Si necesitan algo Y ¿Qué opinan? ¿Vieron Spider-Man? ¿Fueron a ver otra? ¿Qué les pareció? ¿Viene el planeta De los simios también? Entonces Hay mucho que hacer todavía Entonces Nada ¿Con qué nos seguimos? Después de Tu Pues tu experiencia Con Spider-Man Que no A mí Yo sí la quiero ver Pero porque yo soy fan De todo ese Ese nicho ¿No? Pero pues Como una persona Que no le gustan los cómics Bueno no es que no le gusten Sino que no los sigue Y que no está tan dentro De esa escena No los consumo Digamos Exactamente Pues es algo Meh Pues o sea Está bien Está bien Pero pues no O sea Como que No sé No fue No es para ti No salí desencantado Digamos No tampoco Pero Pues no No me volvió loco Güey O sea no sé Es que igual Finalmente había estado Buenas películas Sí La verdad es que sí Pero Como lo decíamos Justo hace rato En el En algunos medios Especializados La rankean como segunda O tercera Mejor de todas Los Spiderman Que ha habido Entonces Está bien Eso vale O sea Sí Tiene un público Muy definido Y le va a gustar Ese público Bien cabrón ¿Qué te parece Si damos un brinco Directamente a la música Dale A la música ¿De qué quieres hablar primero? Tú tenías varios discos ahí Que me Me dediqué a escucharlos Para ver qué onda Pues por el que quieras empezar amigo A mí me gustaría empezar Por el de Big Boy El de Big Boy Ya no lo pude escuchar Pero cuéntame ¿Qué tal? Yo solo sabía que Está amenazando Que se va a aventar otro Con este Con los chicos de Fantogram Que la verdad Sí me emociona Escucharlo Sí Sí la verdad Es que el primero Que tuvieron Estuvo muy bueno Sí Pero este Este disco La neta Es que desde que sacó Los sencillos Se escuchaba muy bien Güey Y cuando sacó Kill Jill Se llama la canción Con Donde está con ¿Cómo se llama este güey? Young Jeezy Y con Killer Mike De Run The Jewels Nice Pues Buena canción güey Sí No pues suena brutal Este güey Este güey trae Buenas Buenas canciones Los tres sencillos Que sacó Incluso el que Está con Adam Levine Es Es bueno güey O sea es un Es un buen sencillo Todos son buenos Estuve escuchando el disco Que salió el viernes pasado apenas Es un buen disco De hip hop O sea Big Boy Trae un buen disco De hip hop Si les late Siempre Siempre Entrenle güey Al menos como sonista Lo ha hecho muy bien Desde Outcast Güey Ya era brutal O sea Sí pero Ojalá y regresen En algún momento Quieres Quieres que no güey Yo creo que Con Outcast André 3000 3000 Se llevaba muchos reflectores Porque eran mucho más Melógenica Y descafeinada Su música Y pues también O sea el vato tiene Eso pasa al final del día Cuando tienes una personalidad Tan extrovertida Requires mucha atención Güey Entonces todo el tiempo Estás pidiendo o exigiendo atención Pues complicado O sea Creo que los dos Lo hacían muy bien Y la neta Las canciones Pues también eran Este vato ¿No? Y Big Boy No sé Lo ha sabido hacer muy bien Después de De Outcast Creo que Ha tenido Al menos para mi gusto Creo que ha tenido Una carrera más sólida Como solista Que como a André Este Porque André Como que le ha picado a todo ¿No? Ha intentado actuar Intentado cantar Ha hecho de todo un poco ¿No? Y igual lo ha hecho bien O sea no digo que Que sea malo Pero en cuanto a A trancasos musicales Y colaboraciones Me gusta más la de Big Boy Que las que he llegado a ser André Sinceramente Sí Digo Es que Es que Big Boy Si es un hip hop más Pues hip hop Bueno un rap más bien ¿No? Un rap muy Sí André es más como R&B Muy tradicional Y André es entre pop Y R&B Y actúa O sea vamos Si está presente en muchos lados Pero no es Musicalmente Creo que Big Boy Ha hecho un gran trabajo Estamos viendo ahorita en la pantalla El video para Kill Jill Entrenle Se llama Boomiverse Boomiverse el disco Salió el viernes Y Está bueno Como primera Primera parada En la música ¿Cuál es la tuya maestro? Suéltate ¿Cuál es la mía? Ajá Musical Eh Amigo Escuché el de Marika Escuché el de Marika Hackman ¿Y qué? ¿No? Pues Me gustó No suena mal Pero no me pareció Así como diferente A algún otro Ajá Es que ahí creo que A mí lo que me gusta Tal cual es eso Que sí está haciendo Un pequeño revival Este De este sonido gronchero Cosa que Pues está bien Porque las nuevas generaciones No necesariamente Tienen que conocer O sea Hace poco Estoy por ahí En un grupo de Facebook Y subieron un video De este De Kids Listening To O La verdad Son niños reaccionando A cosas del pasado Reaccionando a tal Ajá Y aquí es Kids reacting to Nirvana Y los morritos Pues o sea De 10 años Algunos sí lo conocían Por sus hermanos ¿No? Ya lo vi Por sus papás Ni siquiera sus hermanos Entonces O sea Se me hizo curioso Así como que Pues estos morros No conocen A Nirvana Y está cabrón Que conozcan a Nirvana Porque ya es una banda vieja O sea Estos niños Que tienen 10 años Pues nacieron En el 2009 Güey 2010 O sea Ya Son de otra época Güey Y este tipo De actos Como de esta chica Se me hace que está bien Porque Así es Porque hace que Que la gente Joven Pueda tener una Oportunidad De empezar a meterse En estos géneros viejos ¿No? Pero a mí no se me hizo Nada grunge ¿Tú crees? A mí sí Un poquito O sea No grunge así Nirvana O Soundgarden Pero me parece Que es una buena entrada Porque incluso Así es como lo están Referenciando Y eso creo que le ayuda No sé Me parece bueno Me gustó Pero me pareció Muy Pues muy tranquilo O sea No No le encontré Mucho grunge La verdad La onda gritada Además salvaje No, no Ni siquiera Ni siquiera Las guitarras Así con Big Moff O con algún Reverf Un coros A mí sí A mí sí Me pareció O sea Como Deslactosado Digamos O descafeinado Pero a mí O sea En mi humilde opinión Sí me parece Que son un poquito Grunge Y no sé O sea Me parece un buen disco Que me vale la pena Descargar Y escuchar Este Pues de lo que he escuchado Así nuevo En la semana De semana pasada Hackman También tiene De hecho Estamos viendo Ahorita un video De ella Con My Lover Cindy Desde su Pues desde su cuarto Y tiene violines Y cello Un guitarrista Y ella tocando La guitarra acústica Y ella tiene Un nuevo álbum Que se llama I'm Not Your Man Que ya pueden escuchar En todos los Los sistemas de stream El de su preferencia Y pueden Echarle ganas Por aquí Estamos viendo el video Y Algo que sí Viene con el grunge Que justo platicamos En la mañana Mañana tarde Que es una mamada Güey No puedo decir otra cosa Eso sí es una mamada Pero bueno Ese sí Habrá quien lo consume Si es una Pues güey O sea Él tiene Ajá Es Es un musical Es una mamada Que está produciendo Una chica que se llama Janet Billingrich Que era la manager En su momento De este De Nirvana Y pues Ahora quiere hacer Este musical ¿No? Ella es la Culpable De que exista Un este Un musical De Rock of Ages O Ages of Rock No estoy seguro Cómo se llama Su musical Que ella tenía Esta música De los setentas ¿No? O sea bueno De la época Clam más bien Del glam Y del hair Hair metal Exacto En el rock Ochentas ¿No? Ochentas Sí Entonces pues esta vieja Esta mujer Esta dama Le pareció Una buena idea Este Pues hacer Otro musical ¿No? Dijo Si funcionó Uno de la época Glam ¿Por qué no va a funcionar En la época Grunge ¿No? Se acaba de morir Este Chris Cornell Pues vamos a aprovechar ¿No? Y va a ocupar El catálogo De BMG Que pues BMG Si no me equivoco También tenía Geffen Records En su momento Por eso es que Pues puede tener A bandas como O sea en el soundtrack De este Musical Pues a bandas como Nirvana Soundgarden Smashing Pumpkins Alice in Chains Y pues va a estar raro ¿No? Y aparte La temática es Pues No sé O sea como que Si es un musical O sea si quiere ser Un musical de Broadway O sea de verdad Creo que aquí es un músico Que hace música grunge Y Y se supone que Su némesis musical Más cercano Su rival O sea como en poder Lo O sea Especulan que lo Que fue quien lo mató O sea Es una historia Simplemente Musical Ya por favor Ahora en esa matanza Es que no No hay necesidad De hacer un musical Del grunge No Que va Ya suficiente En mi cabeza Es como Claro Kurt Cobain Billy Corgan Courtney Love O sea Van a salir ahí Cotorreando todos Y peleándose por la Courtney Pues obviamente No van a tener esos nombres Y va a ser todo ficticio Pero pues güey Vas a tener las rolas Güey Va a empezar así Seguramente va a salir Rape Me de repente Güey O como La La Land ¿No? Que Que Se supone que es una película Que habla de la muerte Del jazz güey Y pues de jazz No tiene ni madres O sea no No tocan jazz nunca Y las canciones De las que cantan Pues ninguna es jazz güey Y es un güey blanco Queriendo salvar el jazz güey ¿No? Dices güey Estás loco Es una mamada Y esto pues está No tiene ni pies ni cabeza Pero Existe O sea Va a existir güey No es que exista todavía No van a verlo Es un abuso ¿No? Es como O sea Hay por ejemplo Circus Soleil Creo que lo hace muy bien Como el que hicieron No he tenido la oportunidad De ver ese show Pero me dan muchas ganas Y me parece que lo que hicieron Con el soundtrack Es maravilloso güey Con el soundtrack De los Beatles Para el show Que hicieron de Love Que creo que es una idea Fantástica Y creo que es un grupo Que se presta ¿No? Y o sea Siempre fue súper Pacheco Todo lo que hacían güey Súper volado ¿No? Lo del séptimo día De este De Cerati Bueno De Soda Stereo Igual no tengo idea De qué chingados Está pasando ahí Pero al menos Tiene un lado Un poquito más artístico ¿No? Un poco más circense Y no digo que esté mal Los musicales Pero Pues es como O sea Musical le vale madres Creo que hay hasta Musicales Shrek Güey O sea No sé No sé No sé qué pasa En las cabezas De los productores No sé güey Que creo que No sé si Broadway Es como Hollywood Güey Que hacen cualquier mamada Se me choca la cara Güey Nada más de Nada más de pensar En ese pinche musical Del Grunge Hasta se me choca la cara Güey Pero Ya Sí pues es como O sea Sí llega hasta Moulin Rouge ¿No? Cuando cantan La película O el musical El musical nunca Pero la película sí La película O sea Por ahí igual Sale una De Smith's Acting Spirit ¿No? Hay un cachito Que hacen la versión De Moulin Rouge Güey O sea No sé si va a llegar A ese nivel O qué pedo Igual y no Porque son cosas Completamente opuestas Pero Ojalá Pero bueno O sea Hay público Para todo Güey Y los experimentos Bizarros Creo que se valen Pero pues está cabrón ¿No? Bueno No pues ¿Qué opina la gente Que está ahí por allá afuera? Mándenos un tweet Ahí estamos en Arroba Elgástrico Como lo ven ahorita O en vivo En facebook.com Diagonal Gástrico Un saludo Un saludo a los que están Por ahí Miriam Arguello Erika Elvan Hernández También está Stephanie Algren Brett Higgins Shelley Moses Adán ahí Un saludo a todos ellos Los que están viendo ¿Qué opinan? ¿Les gustaría un musical Del grunge? A mí me parece una mamada Una No sé Una Lo más pinche bajo Que pueda haber Aprovechando la muerte La coyuntura De Kurt De Chris Cornell Pero Bueno ¿Qué opinan ustedes? Díganos Vamos a brincar De este pinche tema Horroroso ¿Y qué te parece Si nos vamos Con algo que Es muy nuevo Música Muy 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 nuevo Pero suena viejo Suena pop Y suena bien Güey creo No sé ¿Te gusta Jaime? ¿Te gustan las hermanas Jaime? Eh No sé El primer disco El primer disco Me parece Entretenido Si me gusta De hecho Por ahí lo tengo Está bueno El primer disco Debo aceptar Que es un pop Muy pop Ochentas Pero Ajá Es que este nuevo El pedo es ese Que ya se pasaron O sea Si le brincaron Más al pop No Pero yo era Super cool Güey En el pasado Pero Jaime Hasta coreografías Tenían Güey Si Si O sea Como que Casi no veo videos Si te soy sincero Y te escucho más música Ajá Pero este si Hice el ejercicio Escucharlo Y como que Solo Solo la canción Que les dirigió el video Este Paul Thomas Anderson Me gustó Want you back ¿No? Ajá Porque se me hizo más mesurada Más este Como más O sea Los elementos Como más Básicos Que necesita Una buena canción ¿No? Y se estrenaron Esa canción Híjole Ese sencillo Lo estrenaron Justo con ese video Con una versión En vivo Que Hasta ahí Todo iba bien Y decías Güey Que chido Este güey Haciendo un video Las murras Confiando en una ejecución En directo No es una grabación Pues padre ¿No? Por ahí iba todo bien Y pues con la idea De que venía Un buen pop Como hace unos años Estamos viendo el video En pantalla Para want you back El oficial No el de El de Paul Thomas Anderson El oficial Donde van a empezar Con sus mamadas De coreografías Pero este Vamos Pensabas que era pop Y de unas chicas Que lo hacen muy bien Pero este No sé si me encantó Este disco Ya lo escuché completo Porque salió el viernes Y no sé Pero tú ¿Tú qué crees? Pues no somos target Güey O sea Al final Creo que son una banda Ya Me atrevo a decir Tan grande Que Pues ya tiene O sea Ya vende discos Entonces Ya le pone Ya les pone Una Tu disquera Te pone una tensión En particular Cuando ya vendes discos Y ya viene Un tema Mercadológico Independientemente De tu Este Honestidad Como artista ¿No? Entonces Creo que eso es lo que Le pasó a estas chicas De Jaim O sea Vieron que La disquera Vio que vendían Un chingo de discos Y fue como Puta Vamos a vender Más discos ¿Cómo vendemos Más discos? Haciendo un sonido Más orientado Hacia la gente Que más consume Esta música Y ya O sea Pero yo lo escucho Yo lo escucho Incluso más complicado Que Que su disco pasado O sea Su disco pasado Es muy pop Muy muy pop Pero Muchos cintos ochenteros Las chicas Lo complicado Usaban incluso La La principal La principal Vocalista Y compositora Siempre pantalones La más chiquita La más chiquita Siempre shorts Y la mayor Que es la bajista Siempre falda O sea Era un uniforme Estaba pensado así Las morras Saben lo que quieren hacer Y estaba bien Digo Se oye bien Está chingón Es pop Muy ochentero Y en este Empezó todo chido Pero ya que escuchas El álbum completo Pareciera que le falta Dinámica Como si se escuchara Siempre lo mismo Incluso un poco más complicado No tan digerible Como el primero Pues es que Volvemos Volvemos a lo mismo O sea Esa falta de dinámica Te estás escribiendo Tal cual cualquier Canción popular De ahora De los últimos Cinco o diez años No tienen dinámica Fíjate que Es un volumen constante Si escuchas Un pinche despacito O sea Un pinche despacito Es una canción Súper pegajosa Hay un silencio Nada más Eso no es dinámica Es un silencio Pero es algo Tan pegajoso Que no lo puedes evitar Me cae Haga despacito La escucho en todos Pinches lados Mi vecina La pone a las seis Y media de la mañana No pero la escucho Y de repente Digo Que mierda Ya que la quiten Y camino Camino Media hora Despacito Tengo la pinche canción En la cabeza No me la puedo quitar Esa y una De Enrique Iglesias También haciendo reggaetón Todo el pinche mundo Hace reggaetón Pero vamos Esto Eso Ese factor De hacer Hits Lo tenía Jaime En el primer disco Lo tenía O sea Te quedaban las canciones Porque eran muy buenas Estaban La métrica Y la rítmica Era muy buena O sea Era pop Era muy pop Pero Estaban muy bien hechas Y creo que ahora no No sé No me encantó Tendría que darle más Más escuchadas A ese No y habrá que ver Habrá que ver Qué pasa también Con Con la gente Qué opina Porque al final del día Pues luego lo mismo Nosotros no somos Como El target Pero no es un No es música Para Para Gente de nuestro De nuestro estilo Digamos Pues sí puede ser Ahí Díganos Quién Quién se considera Target de Jaime Y si les gusta No les gusta El nuevo disco El nuevo disco En particular Porque el pasado Pues todos sabemos Que está bueno Sí Todos 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 sabemos Todos lo sabemos Porque sí está bueno Pero Escuchen Lo acaba de salir El viernes Ya estuvo Ya está disponible Desde el viernes En los sistemas De stream Entonces pues ya Lo pueden escuchar Y otro disco Que está disponible Desde Hoy Que el del cual Tú querías hablar Que te gustó Es el de Jaycee El 444 Pues ni siquiera hoy Desde el fin de semana O el viernes No pero Desde hace una semana En Tidal No en Apple Music Ya o sea Lo descargué Te digo No estoy seguro Es el viernes O el sábado Pues ponle que Es el viernes Ya lo había Ya lo había descargado Este Está bueno La neta Ese vato Pues sí O sea Se la sabe A mí no me gusta Lo que escuché La neta Se la sabe La neta O sea Tendría que gustar El género también Pero Y entenderlo un poquito O sea Sin tractarme De que lo entiendo El género bien Pero Pero pues Hay que entender Bueno Más bien ¿Por qué me gustó? Me gustó porque Es un disco Donde escuchas Samples Escuchas sampleos Y escuchas A un rapero Rimar sobre sampleos Y eso Pues a mí me mama O sea Eso es Para mí Eso es hip hop Ya estas mamadas Donde empiezas a meter O sea Igual me late Pero Pero ya no Ya no está tan chido Cuando empiezan A meter Ya sonidos Pues más como De este Pues como Sintetizadores Y más orientado Hacia la electrónica Cosas por el estilo Pues ya es O sea Ya no es Ya no es ese Hip hop puro Digamos que todavía Jay-Z Me parece que defiende Por eso me gusta Este nuevo disco Este Eso y también que Se atrevió un poquito Y por ahí se avienta Una canción Medio con reggae O sea Como que Dijo Fuck it Así soy Jay-Z Puedo hacer lo que quiera Y Y me parece que es un disco Bastante bastante bueno Que le hace muy buen honor A la vieja escuela Del hip hop Yo creo que A la gente que le late mucho El hip hop Y que le gusta mucho Digo él es bueno Ese güey es Es bueno haciendo su Su chamba Me gusta más El hip hop Como el que saca Big boy O sea Sin meternos en tanto Bueno Si de entrada Yo no escucho El El gangsta Que le llaman Algunos ¿No? Gangsta Rap Todas las letras Misóginas O de Oh tengo un chingo De lana Y tengo un chingo De viejas Y tengo un chingo De coches No No me gusta ¿No? Es como escuchar Banda sinoloense O como escuchar Reggaetón Que puede que te guste La música Pero no No sé Las letras Políticamente Son muy pobres ¿No? Entonces Creo que Jay-Z No entra en ese En ese rubro Y pues Big boy Y Ron DeGeebles Por ejemplo Pues tampoco Son súper sociales ¿No? El nuevo video De Ron DeGeebles Es Habla de la gentrificación Tal cual La retrata En el nuevo video Entonces creo que Por ese lado Pues si está chingón Vas a encontrar Buenas líricas En el disco De Jay-Z Pero No sé si No sé si me gustó La parte musical Pues yo sí O sea Yo sí lo recomiendo Si te gustan los sampleos Si te gusta el hip hop Noventero Este es un Muy buen Este Acercamiento ¿Sabes qué onda? Bueno Dime Dime Que Nada más Que O sea Que Solo que O sea La sigue cagando el güey Porque Pues El disco Al Al segundo día Ya era un disco platino Güey Pero Con Con Tidal o No pues Es que hizo trampa Güey Porque Con la otra Pues es que la neta Sí güey O sea Se me olvidó el nombre Sprint Creo que se llama La Sprint La como Telcel La telefónica Güey O sea Contaron O sea Ya venía precargado El álbum O sea El día del lanzamiento Se descargaba en automático En tu En tu Como YouTube Con Apple Music ¿Te acuerdas? Ajá Exacto güey Entonces Pues ya O sea Ya por eso es platino Güey Entonces Exacto güey O sea Ahí sí se la mamó Tan así Que ni siquiera Billboard lo contó Güey Va hasta la próxima semana A empezar a ver A salir en el chart A ver si queda A ver en qué En qué puesto queda ¿No? Buena estrategia Para hacer Para llegar a mucha gente Pero pues güey Muchos no lo querían ¿No? O sea Se pasa de verga O sea La neta es como Como que sí Sí le vale O sea Nada más porque El vato hace buenas rolas Pero ya está en un punto Que le vale pito No y justo hablábamos La semana pasada Como gente como Snoop Dogg O Mark Johnson No pudieron escucharlo Porque no tenían Pinche Tidal güey Pero es platino ¿No? No Pues está cabrón Eso me lleva Bueno Y justo eso Ahorita estaba leyendo Güey Pinche streaming Va subiendo Y subiendo Y subiendo Tuvo un crecimiento Este año Del 63% Es el futuro El presente Ya ni siquiera El futuro El presente Sí Evidentemente Las ventas de Discos digitales Llevan bajando 20% Desde hace 5 años Nadie ya compra Un puto disco digital Los descargan tal vez porque viene La descarga libre porque compraste un vinil Pero Nadie paga Por descargas digitales O sea pagas por un streaming Servicio de streaming Por tener todo lo que tú quieras por 100 pesos Al mes Si tienes una membresía familiar 150 entre 6 personas Entonces Es el presente Cada día pasa y sigue siendo Más y más el presente Acabo de leer hace rato un servicio de streaming De Videojuegos independientes Que está en fase beta Que va por ahí también, que ya lo había Pero vamos, lo único que nos falta Es tener un internet tan cabrón Que nos permita jugar videojuegos Al instante Sin tener que descargarlos Que es cuestión de tiempo Y es que ahí está el varo Se metió Apple Music nada más Se metió creo que 63 billones de dólares Hasta cabrón O sea no mames Ya van a dejar de hacer O sea ya por eso ni les importa Hacer dispositivos chingones Porque pues ya no están facturando Tanto de ahí Yo creo que Bueno no lo sé Dicen 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 que el negocio El verdadero negocio Es los Los periféricos ¿No? De En este caso De los celulares de Apple Porque pues compras un celular Y ya lo tienes Y está chingón ¿No? Ahí está Pero Los cables cargadores Los audífonos Los docks No sé Mil cosas Wey Cases Dicen que por ahí va La onda de Porque también Pues permiten a las marcas Que hagan Cosas para su dispositivo ¿No? In case Mobo Yo que sé Wey Entonces Dicen que por ahí va No lo sé Pero Veremos Veremos que pasa Con el stream Pues el stream Pues hoy Es el hoy ¿No? Es el progreso Tecnológico De alguna forma Entonces Bueno pero La canción O el video De Jay Z Me lleva a Otra cosa que estábamos Hablando hace rato Que queríamos tocar Justo Lo nuevo De Tyler The Creator Ah claro Tyler El creador Que Ya había lanzado Había lanzado Un sencillo El sencillo Que está muy bueno Es que se llama Who That Boy A mi me cuesta trabajo O sea si hay canciones Que me gustan de ese cuate Pero me cuesta trabajo En general Escucharlo Este Pero pues Pobre Vato Bueno no sé si llamar Pobre Vato Sino más bien Tu tenías un chismecín ahí ¿No? Yo no lo leí Pero Ah pues se filtró el disco Wey O sea tenía que salir El 21 de 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 este mes Y pues ya La gente ya lo pudo Descargar De manera Pirata Este Y pues ya Los fans empezaron A hacer un Con escrutinio Revisar con escrutinio Las canciones ¿No? Entonces Ahora ya Andan diciendo Que el wey Es gay Entonces ¿Qué más da? ¿No? Pues el vato Aparte el vato O sea Si lo fuera Le valía verga Wey Y si Y si lo dijera También O sea Como que es la cosa Más irrelevante Del mundo Porque el vato Sería así como de Ah si hoy soy gay Y mañana O sea Es un wey que Es un wey cabula Wey Es un wey super genio Además El wey es super joven Y tiene Atrás de él Bueno no atrás de él Más bien Él ha impulsado A muchísima gente Como de internet En esta canción Está con A$AP Rocky Hizo la canción Para el de Bill Nights El El nuevo El programa de ciencia De un wey Que le solían poner A los chicos Del 85 90 Los que nacieron En 85 90 En Estados Unidos Era como Big Man Como el Big Man Show Que a nosotros nos tocó Como Algo así Pero muy cabrón Allá en Estados Unidos Hizo el tema Para eso Pues el wey Es un geniecillo ¿No? Y Vamos Acaban de anunciar Hoy que va a tener Una Una ¿Cómo se llama? Una serie de Tennis Converse De los One Star Especial Que De él De Tyler De Creator Entonces si es como Que pedo O sea el wey Si es o no Es como El último De los problemas ¿No? Ni siquiera es un problema Wey Es una mamada Como que A que nivel de fanatismo Llega la gente Que se pone a revisar Sus canciones Wey Y también O sea Tan pinche enferma Está la gente Wey Que se pusieron A revisar Sus tweets Así Del 2015 Wey Así Como dices No mames Wey O sea Que pedo Con la gente Wey No tiene nada que hacer Van a ser Adolescentes Quizá Pues probablemente Wey No sé Pero Está muy cabrón Que tu disco Se filtre Wey O sea Prácticamente Dos semanas Antes del lanzamiento Wey O sea Ahora No dudaría Que haya sido Él mismo El que Que lo filtró No le dudaría Nada Yo creo que sí O sea Si wey Tiene esas ideas Y funcionan Si funcionan Creo Si también Al final del día Quién sabe Si él realmente Gane o no Gane El varo De esos discos Al final del día O sea Creo que casi Todos los artistas Hacen más varo De sus shows En vivo Hoy en día Pues lo que No y siempre O sea Ya no son esos Yo creo que Cuando estaba la industria O sea El último piquito De los noventas Con Cuando colapsó la industria Que era cuando daban Salarios millonarios Y compraban Al final Yo creo que los últimos Rockstars Los últimos rockstars Debió haber sido Oasis Oasis Quizá Quizá Con Cosas así Pero así Yo creo que De los últimos Oasis Blur Son así como Del noventa y cinco Noventa y siete Máximo Y ya de ahí Para acá Pues va para abajo ¿No? Y la Toda esa Esa onda Digital Entonces sí Es una cosa Muy distinta Que pues no De entrada Son tus shows Tu mercancía Si lo sabes vender Y tus colaboraciones O producciones Con otras personas Entonces Sí Está el Recreator Ahí tiene Van a ver Tenis de él También en Converse El nuevo disco Ya está Está bueno Este sencillo Que se llama Who That Boy Y pues nada Ya nos metimos Mucho en la música ¿Quieres Acotar algo Ahí en las series Papazul? Pues Me aventé ¿Qué me aventé? Ah Una Que se llama Flaked Pero O sea ¿Flaaked? Ajá ¿Cómo? Con Will Arnett F-L-A-K-E-D F-L-A-K-E-D Ajá Con Will Arnett El que hace Este Bojack the Horseman Ah Que ya viene Su tercera temporada Por cierto Cuarta temporada Creo No Tercera ¿Sí? Sí Bueno Está entretenida Ahí estamos Viendo el trailer Netflix Está Está entretenida Está muy Como hipster Pero pues ya Rukong O sea Hipster De los que Pasaron a picar Piedra En Venice Island En Venice Beach O sea Esto pasa En California Ah Es California 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 Venice Beach Entonces Pues ya esta gente De treinta y tantos años Casi cuarenta O cuarenta y tantos años Que todavía viven Como chavitos De veinticuatro Veinticinco Está entretenida Si no tienes nada que ver Puedes verla Es súper obscura Obscura con este trabajo Triste o ácida de humor O como Es un humor difícil Porque O sea El vato El vato es un mentiroso patológico Este Entonces O sea Hay como O sea Como que ves Vas viendo como el güey Se va destruyendo solo Y de repente sube Y de repente baja O sea Está bien escrita Si me preguntan a mí Está entretenida Pero Lo difícil de esa serie Es que despega Como hasta el cuarto O quinto capítulo De la primera temporada Ya después Son dos temporadas Una que dura ocho capítulos La segunda que dura seis Ya después se va solita La serie Les digo Si no tienen Absolutamente nada que ver Pueden ir a ver Homecoming Según Christian Y ya está O sea Si no quieren salir de su casa Y ya se acabaron Las series de Netflix La de Flaked Creo que Le podrían dar una oportunidad Son capitulitos De media hora Se van súper rápido Eso está bien Porque se te va muy rápido Puedes ver mucho Sí Los primeros tres capítulos En lo que haces El casero de tu casa Se van tres O ahí antes de dormir Unas palomitas Te acuestas Y ves un par Sin problemas Y sabes cuál No había visto Completa todavía Pero que sí me gustó Bueno La de Dirk Gentlis Holistic Dirk Gentlis Detective Holistic No sé qué madres Sale Elijah Wood Un actor inglés Y otras personas Que no ubico Al cien por ciento De actores Está basado En un libro De un geniesazo De la ciencia ficción Que se llama Douglas Adams Que él hizo El libro De Hitchhiker's Guide to the Galaxy Mucha acción Mucha Mucho juego Con este El viaje en el tiempo Y tiene O sea Me gusta mucho Que juega Con que hay luz De tiempo Este Porque se trata De De una serie Donde viajan En el tiempo Entonces Eso la hace Muy entretenida Esto estamos viendo También está en Netflix Estamos viendo En pantalla Ahí Y pues bueno Yo creo que Elijah Wood Es una garantía Porque Puede Puede gustarte o no Cómo actúa Pero la verdad Es que es un buen actor Es un güey Que se prepara muy cabrón Para sus películas O sus series Y que si lo ves Al menos Después del Señor De los Anillos Un poquito antes Todavía Si lo ves Trabajando bien Trabaja chingón Entonces Nada Yo creo que Se le puede dar Una oportunidad Busca personajes Como extraños E interesantes Y este en particular Es muy extraño Y muy interesante Entonces Deep Gently Si quieren algo Ciencia ficción Y acción Vale la pena Está Está compleja Si te pone a pensar Y si te atrapa Desde el primer capítulo Son 10 capítulos Si no me equivoco 8 de una hora Es una sola temporada Entonces Igual Si tienen ahí el tiempo Yo me lo aventé Como en 3 semanas Es un sci-fi Muy levesón Viajan en el tiempo Pues 2-3 Si te quedas así Te pones O sea Si te vas a preguntarte 2-3 cositas Y si es como Si lo ves con alguien O sabes que alguien lo vio Si puedes tener Este pequeño fenómeno Game of Thrones De estar Como platicando O sea Si no lo viste Todo de putazo Platicando así como Güey ¿Qué pasó acá? No mames Pero si viste Este salto Y güey Es que no entiendo O sea Como que si te pone Se presta Si es de esos De esos programas Noventeros O sea Como este término De este Water cooler program Que era el que Según discutías Junto a la Máquina De servirte agua En la chamba O sea Como que es De ese tipo de programa Dirk Gently Se escribe D-I-R-K Es un nombre Dirk Gently G-E-N-T-L-Y Dirk Gently Holistic Detectives Ajá Bueno El detective holístico Qué mal Sí Y pues Está cabrón Está cagado Y pues digo De este El señor Douglas Adams Que pues es un maestrazo O bueno Era un maestrazo Para escribir ciencia ficción Entonces Si son tan ñoños Como yo O si son ñoños Pues Se las recomiendo bastante Y ¿Sabes? Bueno Dígame Dígame Otra cosa No te interrumpo amigo Dale A eso No lo que pasa es que Justo siguiendo en la onda Netflix y series Se acaba de estrenar Este fin de semana justo La primer temporada De Castlevania O Castlevania O Castlevania Que es una Es un anime Que produce Netflix Y que Viene de un videojuego De un cazador de vampiros ¿No? Que es viejísimo Desde el NES Entonces para la gente Que Pues que es ahí Nerda Geek Y les gusta Bueno un poco de ambos Yo creo Y que les gusta mucho Castlevania Según lo que he leído Es una Muy buena serie Muy bien hecha Estaba pensada Para hacer Película Varias películas Entonces Lo que hicieron Fue mejor Hacerla una serie Y la primera temporada Son solo 4 capítulos Ya están Entonces Dicen que si En realidad Parece una Una película Cortada en 4 Pero No deja de ser Muy buena Y no es tan buena Y la gente Vamos Ese target De los videojuegos Y del anime Es tan fiel Y tan bueno Cuando algo está chingón Que quieren más Entonces Netflix Todavía no Acaba de soltarla Y ya Dijo que va A una segunda temporada O sea ya renovó Entonces Esto habla bien Del trabajo Que están haciendo Y aparte Eso es súper De culto O sea puede estar Muy mediocre Y aún así Pues la gente Que le gusta Castlevania Va a pedir más O sea Es como Final Fantasy Son de esas cosas Súper clavadas Yo creo que las de Final Fantasy Son más clavadas Pero este de Castlevania Si es Si se ve que está Bien hecho Muy chido Y No sé A mí se me hace Que está bueno Hay una serie Vamos Le ha metido Al anime Netflix Bastante O sea le gusta Que la gente Los japoneses Produzcan cosas chingonas Hay una que se llama Knights of Sidonia Que también es anime Y es una de Mechas Que es el género Que Donde hay robots Que los controla Un humanito Por dentro Se llama Mechas Y este género Knights of Sidonia Es de este género Muy parecido Evangelion Todo este tipo Robotech Macros Y está muy bueno O sea si lo ves Si dices Órale Chingón Les quedó muy bien Entonces no dudo Que Castlevania Está muy padre Ahí estamos viendo El trailer Cuatro capítulos Ya están por ahí Entonces Si les gusta Este pedo Videojuegos Anime Yo creo que es Un must No te lo puedes perder Ya está en Netflix Todo Entonces Ahora si Dil A que íbamos Antes de que Empezara con Miñonies Pues te iba Te iba a preguntar Yo creo que ya Para cerrar con Netflix Porque siempre Hablamos en Netflix Creo Y ellos Si no nos pagan Ni un bar Somos la última El último eslabón De los millennials Somos la colita Bueno yo más Que tú Si Tú eres más viejito Pero Ya viste Occha No Tuve visitas El fin de semana Y me absorbió Por completo De por si ya sabes Que soy Empezamos esta plática De series Con eso Soy malo Para seguir series Nuevas Y películas nuevas Con todo Y que Occha sacó Tuvo una polémica Muy grande Alrededor de su estreno En Cannes Si Yo la vi Hace 15 días Platicamos un poco De hecho Realmente no Como que la guardamos Porque la iba a ver Sí justo La podemos seguir guardando Hasta que la veas Igual O sea Si crees Si Solo Pues mira Yo lo único que diré Es que Creo que si lo había dicho Esa vez No no Creo que no No si es el aire Pero o sea Al aire No mames Estamos al aire Al final El intervento está en el aire Claro Pero bueno Pero o sea Lo único que me parece Es que No es tan cruda Como la gente Dice que es O sea Si has visto Estos documentales De realmente Como matan animales Y te haces Vegetariano Por lo menos 15 días Este La neta Si están bien crudos Si Los mataderos De reces Y de ceros No están así No está así De fuerte Y me sorprende Porque el director Pues es el que hizo La de ¿Cómo se llama? Este Snowpiercer Que es súper Gore La película Si te pareció No mames Todo el tiempo Sangre Putazos Es súper Violenta Esa película Si son Putazos Si es muy Violenta Esa película Y todo Se siente También por el tono Pero si es como Muy sucio Muy así No se siente Si es muy Claro la transición Del vagón Más culero Donde está Todo el mundo Pobre Hasta el vagón De los ricos ¿No? Si El dueño Si Si Buena película Snowpiercer El director Es brutal Si no Si no la han visto Porque no No saben De qué va O qué pedo En algún momento Que tengan chance Ahí en Netflix Está desde hace un chingo Vean Snowpiercer Si Capitán América Pierde sus poderes Y lo atrapan En un tren En un trenecito Hagan de cuenta Pero Pero si Vean Snowpiercer Si Si tienen chance Que es justo El director Del que está hablando Cristian ahorita Exacto Ocha Que Aquí pues Te digo En el matadero Siento que si le faltó Más 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 Pues no O sea Más bien Tal cual el matadero La brutalidad De ese lugar O sea Lo veo Lo vi muy limpio La neta Fue así como No mames Es así O sea Así no luce un matadero A mi No me engaña Más perro Más sucio Si Si o sea Si lo ves Y cuando ves Esas imágenes De esas películas Pues si te impacta Si es así como No es que Al menos a mi No me impactó Y ahora Es fácil ver Okja Si O sea La historia Está hecha Para que sea Sencilla de ver Si no tiene Nada de complejo De hecho La niña Te puede seguir No te aburre No la niña La niña lo hace muy bien La dueña de Okja Lo hace muy muy bien Es O sea Si sobre Prácticamente es ella Y la cerdita A cuadro Lo sabe Lo sobrelleva muy bien Este Sale este chico Ah me cae Se me cae Se murió el nombre De este cabrón Eh Llegaste a ver Si Si viste la de Este Little Miss Sunshine Si El que sale De El hermano Mudo Bueno Que hace su voto De silencio Ajá Si 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 Estoy en IMDB En este momento Este Con Gil Michael Meaton Sheena Karnal Bueno Tilda Swinton Es una super actriz La vieja Que es justo La que fue a presentar La película Ella la produjo Si Si justo Justo La que la fue a defender A Khan Jake Gyllenhaal También sale Que fue con ella A Khan Si claro Está divertido Su personaje Muy fuera De este De lo que Estás acostumbrado A ver De Jake Gyllenhaal O sea Nada que ver Y el otro chico Es muy bueno El otro chico ¿Cómo creemos que se llama? No sé No lo encuentro O sea Aquí está el full cast Pero Solo que sea No lo veo Si no Michael Meaton Solo que sea Michael Meaton No me suena Ninguno de los dos Pero bueno O sea El chico Que sale ¿Cómo se llama su personaje? ¿Te acuerdas? O que es El make up artist O búscalo British reporter No Búscalo Búscalo en Swiss Army O en la de Little Miss Sunshine A ver Little Miss Sunshine Seguramente Pero bueno Este chico Se me hace Un excelente actor Que igual O sea Lo ha tomado en cuenta Todo mundo De hecho Él trabajó Con Tom Paul Tomás Tarde eso En algún momento Se me hace Un vato Que se mete Paul Dano ¿No? Paul Dano Claro Se mete mucho En su personaje Ah pues Lo estoy spoileando Entonces Pero bueno O sea Se mete muchísimo En su personaje Y hace muy buenas Muy buenas actuaciones Creo que Para mí Él es de lo más Descatable De la película Y Justo nos decía Perdón Justo nos decía Mariana Que Paul Dano Pero Acaba de escribirlo Gracias Mariana Gracias Mariana ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir? Este De O sea De esta película Me parece que Él es quien Más destaca O sea Me gusta mucho Su personaje Como lo hace Porque igual El tono de la película Si se siente Irreal O sea No siento que estoy Realmente viendo Un presente alternativo O futuro cercano Siento que estoy viendo Algo Armado Este Supongo que igual Por eso es que No está tan fuerte La parte Del matadero Y así Pero Pues no sé Entiendo igual Por qué no le fue También en canes Entiendo muchas cosas No es una mala película Es una película Muy entretenida Pero Se me hace raro Que este director Haya tomado este tono Con esta película A lo que venía Siendo antes Digo Véanla Igual Vela tú Y ya me dices ¿Qué opinas? Sí Yo lo tengo que ver Soy tan malo Perdón Pero la veré La veré pronto Pronto Y Pues de entrada Pues tiene la controversia De que le fue muy mal En can Pero can Seguramente Bueno más bien Es un Un escaparate Distinto Creo Sí Exacto No es una película De can Creo que no O sea De entrada Por lo que he podido leer No No pero Pues hay que verla Tenemos eso Y pues nada maestro Ya se nos fue el tiempo ¿Con qué quieres errar? ¿Músicas? Sí ¿No? Pues yo feliz Pues da más Es que más bien Con la ausencia de música ¿De piano? Radiohead Que otra vez Ya va a agarrar O sea Su minigira Que tienen para el 2018 Güey Y después Pues se van a tomar Un tiempo Para Pues recuperar Cada uno ¿No? Atoms for Peace Güey Me parece que Este Es Colin Greenwood Quiere sacar ya Su disco solista Este Pues digo Johnny Greenwood Cuando sea Tiene como Un soundtrack En cualquier lado Güey ¿Sabes de qué iba a platicar? Antes de que De que sigamos Con todo esto de la música Primero uno rapidito Que estamos viendo ahí A la derecha de su pantalla Es El video que hizo Plaza Sesamo Es un cover A los Beastie Boys A Sabotage Ah Sí claro Que se llama Sesamtash Algo así Sesamtash Y pues nada Pues es una Un reissue Del video Pero con todos estos Güeyes Con el monstruo Con Abelardo Bueno aquí se llama Abelardo Que no me acuerdo Como se llama allá Peepers Pajarote Pajarote Está ahí Ese es uno chiquito Que está bueno Y otro Justo hablando De los Radiohead Que decías Está disponible En su canal De YouTube El set completo De Coachella Del segundo Fin de semana Porque el primer Fin de semana Fue muy malo Tuvieron fallas técnicas Y estuvo de la mierda Pero el segundo Fue muy bueno Dos horas Güey De un set Muy bueno Está bien chingón Si tienen chance Pónganlo ahí En su trabajo Pónganlo En donde estén Y tengan internet Está en YouTube Gratis Completamente Está ahí En el sitio Gastrico.tv Se van Un poquito abajo Y aquí está Aparece 21 de abril 2017 Coachella Es el set Del Radiohead Y la neta Es que Escuchas canciones Que Que tiene mucho Que no escuchabas Y en una calidad Pues pro Porque es Tal cual La mezcla De la consola Entonces suena muy bien Y ahora sí Pues nada No sé No sé Qué más quieras Agregarle A los Radiohead Pues nada Eso Que me parece Bueno Que Que se separen De repente Porque ya Llevan un chingo De tiempo Haciendo lo mismo Se avientan Como 3 O 5 años Separados Y cuando regresan Pues es un pinche Discazo Bueno Entonces Vale la pena Vale la pena Que maduren Esas canciones Y que llegan nuevas Que dejen de reciclar Ah bueno Esa está cabrón Pues cuántos años Tiene Radiohead Yo creo que No creo que Este mal Que reciclen No para nada Güey Pues por eso Somos felices Y nos encanta Escucharlo Pero Además creo que Reciclan de buena forma No reciclan como YouTube Güey Que YouTube Recicla O Coldplay Que se recicló Se empezó O The Killers Que se empezaron A auto Auto Coverear ¿No? Podría ser un término Ya se auto O sea Tenían una fórmula Tan hecha Que ya parecía Un cover De lo que Estaban sacando Antes Entonces YouTube Coldplay The Killers Son un poco así Y creo que Radiohead ¿No? Entonces Ahí estamos viendo Un poquito Del video Que está gratis Del set De Coachella Que acaba de hacer Hace un mes Entonces Pues véanlo Y pues nos platica ¿No? Sí Ah y que también Floating Points Ya por fin sacó su EP Y el EP salió igual Con un video Completito O sea Un video Para todo el disco Y estén streameándolo No sé si ya lo detuvieron Pero al menos Desde que se lanzó No estoy seguro Si jueves o viernes Se está streameando En este Reproducción continua En su canal de YouTube También Ahí si Les late Floating Points Pueden dárselo Entre Hasta Hasta El hartazgo Exactamente Pues ahora sí Maestrín Vamos a despedirnos Como se debe Edición número 18 De este Subprograma De cultura pop Audiovisual No escenas No escenas Perdón Ahí dice Departamentos Ahí dice Escenas Estos departamentos Y también Que estuvimos Estuvimos en el lanzamiento En la presentación del disco ¿No? De Carmen Costa Justo este maestrín Que está ahí En la izquierda De su pantalla Fue el encargado De 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 No me eches la culpa No me eches la culpa Ah no ¿Por qué no? ¿Qué tal si cae bien culero? Bueno dije De la realización De la edición Pues no Pero pues ahí Cualquier pedo Fue Cristian Fue pinche Cristian Pero Pero más bien Estuvimos ahí Estuvimos en la presentación En el listening party De De Carmen Costa Su nuevo disco Y justo Carmen Costa Toca nuestro Alex De escenas Toca ahí En Carmen Costa Fue El fin de semana Y ese va a salir Como escenas Para el día de mañana Va a ser nuestro escenas Con esta presentación Carmen Costa Entrevista Estuvimos trabajando Y pues Cristian También nos estuvo ayudando Ahí Esto es departamentos Esto no es escenas Perdón Ahorita lo movemos Y pues nada Gracias por vernos Comuníquense En el twitter Que es Arroba el gástrico Ahí tratamos de hacerlo Lo más rápido posible Pero a veces no podemos Es más fácil Como ahorita En el facebook Que es Diagonal gástrico Donde estamos En este momento en vivo Y Este señor Es Juan Cristian Arroba el faro de la luz En En Twitter Instagram Todos lados Hasta Snapchat Le da el señor Porque pues si le entiende Él es joven Joven y lleno de vida Joven y sin cabello Yo no Y pues yo tengo cabello Pero no lo entiendo A la instagram Ah no Si lo entiendo Nada más que la entra Está feo Este Arroba arroba la nr En twitter Comuníquense Lo que necesiten Y si quieren También Estamos de hueva a veces No hay pedo Vámonos ya Vámonos Departamentos 18 Una semana más Gracias Vámonos ya Ah pues saludos a todos Espérense No Espérense Ya me voy Y Saludos a Britt Higgins A Angie Padme A Shelly A Mariana Vika Que nos dijo Lo de Paul Dano Y no lo habíamos Visto Bueno casi casi Lo dijo al mismo tiempo Que Que todos nosotros O que yo Pepe Aguilar Nos escuchó Pepe Que chingón Se hizo No Pues me estaba viendo Pepe Aguilar Obviamente Pepe Aguilar Pepe Aguilar Mire Marguello Shelly Moses Eric Galvan Stephanie Algrave Britt Higgins Julio Velirubalcaba Dice Chequen sus Comments Ya ya Él también decía Lo de Paul Dano Si lo checamos Pero es distinto La cagas Tú tienes ahí Alguien más Yo por acá Tengo a Alicia Maldonado Potter A Jorge Antonio Aguirre Olvera A Jorge Antonio Aguirre Sánchez Y a Darío Franco Gracias Un saludo Un abrazo Una disculpa Julio Por estar En la pendeja Y no No estar Al tiro Con los comments Esas son La gente que estuvo hoy Muchas gracias Próximo lunes 9 de la noche Si todo sale bien Vámonos Seguro Pásenla chingón Bye Entren a gastrico.tv Que se ven Chao